¿Cuántos años tiene la hermana? Trece ¿Qué ha pasado con tu hermana? Bueno, la cosa ya empezaba desde el mes de mayo Que eso era por un celular que el auxiliar la había quitado a mi hermana Ya Ya bueno, y como el profesor es un conocido Toma y bueno, todo eso Y o sea, le pedía un favor al profesor Que le ayuda a recuperar su celular que le habían quitado Ya En el colegio Transcurso de eso, el profesor ya le dijo que le iba a ayudar Pero todo a cambio que mi hermana Le aceptara como su enamorado y que tenga relaciones sexuales O sea, estamos hablando de una persona ya adulta ¿De cuántos años? 45 más o menos ¿Y tu hermana cuántos años tiene? Trece años Trece años Claro Y nosotros queremos justicia más que nada No queremos que quede todo acá Porque ya dos en tres oportunidades Dos oportunidades Que al señor ya iban a hacer la reconstrucción Y la fiscalía más que nada de acá de Guariaca No sé, no sé que A dónde quieren llegar Que ya estamos con el avance Y bueno, y ahora vi Están que nos pasen O sea Están dilatando el tiempo Ajá, claro O sea, ya la reconstrucción Han pasado dos veces Ahora sí, la tercera vez Donde a mi señora madre Lo han negado el ingreso Creo que ella debe de estar con su hija Porque ella es menor de edad ¿No? Bueno, y ahí llegó los familiares de él también Y tu abogado también ¿No? Claro, tu abogado de oficio O abogado particular No, de oficio nomás Porque no contamos con dinero suficiente Nos va a querer más que nada Que haya justicia Que no quede acá ¿Cómo se enteraron de este hecho? Tu hermana comentó a tu mamá No, ella no nos había comentado nada O sea, de miedo Que quizás nosotros somos un poco Somos varios hermanos varones Por el miedo que quizás nosotros Hubiéramos reaccionado de una forma agresiva Ella no nos contaba eso Ahí es donde ella estaba harto De todos los acosos Que le hacía Le llegó a contar a mi mamá Llorando una noche Y esa noche mi mamá no nos comunicaba nada A nosotros Simplemente el siguiente día Se fueron al colegio ¿Ya? Porque quizás nosotros como hermanos No pudiéramos reaccionar con la justicia ¿No? Pero queremos que Ya está en manos de la justicia Queremos que sea en justicia Ya está ya el caso Ante el Ministerio Público, ¿no? Acá en la Fiscalía Guariaca Claro, ese es el Ministerio Público Ya han interpuesto Ya la denuncia usted decía Ya está la denuncia Claro Ahora lo que se espera Es de que se investigue a cabalidad Sí, pero ya Ahora le han dado 60 días más plazo Bueno, eso no No, no estoy de acuerdo No, 60 días más que le han dado Pero que se investigue bien Claro Madera imparcial, ¿no? Claro, claro Porque hay ahí este Y más que nada Ahora mi hermana Por transcurso de eso Que está traumada Ahora ella se ha vuelto un poco rebelde No quiere que ningún varón Se le acerque a su lado O sea, está traumada Lógico O sea, con nosotros No quiere que Que nosotros nos acerquemos O sea, no Como hermanos Nosotros estamos indignados Ahorita Porque la trauma Que le hizo a mi hermana No debe estar así Y ahora los profesores Le han tomado de burla A mi hermana Que lo O sea, lo desaprueban O sea, no lo apoyan No lo apoyan Ahora ese día Que fue la reconstrucción No me dejo mentir Ahí está En el colegio afuera Los profesores Están para la cochinada Que hace Con un enfermo Depravado O sea, decir Profesor El colegio está contigo Bueno Y eso creo que A nosotros como familiar Tenemos indignos Como la misma institución Se puede prestar Para este tipo de O sea, no respalda A la afectada Prácticamente Si no al presunto agresor Claro Al presunto agresor Tu hermana dice la verdad ¿Cierto? No, ella le está diciendo Toda la verdad Nada más O sea, lo que ella quiere Es que se descubra la verdad Lógico Y se casigue con todo el peso De la ley Lógico Nosotros queremos Que se quede Acá No solo queremos Que pague Su delito Que es la cometida Ahora, ustedes van a ir Van a apelar hasta Inclusive Entidades Este Superiores Si es que no Puedan acá justicia Claro Claro No, o sea No queremos Que se quede acá Más que nada Porque mi mamá Se encuentra un poco Delicada de salud Ella es padre y madre Para mis hermanos Pero no debe quedarse así ¿Tú también apoyas A la pulmina? Claro, claro Estoy siempre con mi mamá Acá Vengo un rato Mi mamá Tu hermana en este momento Necesita un tratamiento Psicológico Eso es lo que queremos Ahorita Porque ella no va a clase No regresa al colegio Ya no Desde ese día Que le han respaldado Supuestamente al profesor Supuestamente le han respaldado Los alumnos Y para eso Todos los auxiliares Estaban afuera Cualquiera dice No cállense No estamos en una Acá está la fiscalía Diríjate a la ministra de justicia Y a la ministra de mujer ¿Qué le pedirías tú? Bueno, la ministra de justicia Que nos apoye En este caso Que no quede así Y que castille a los profesores Que son así Que no quede así Más que nada Por favor le pido Ella es madre Ella es madre Y acá está mi mamá Yo pido justicia Para mi hija